Los caminos mantienen viva la historia de los lugares que recorren. Se encuentran íntimamente vinculados las tradiciones, costumbres, formas de vida y sistemas de comunicación de la población. Hoy el senderismo permite recuperar la memoria de un patrimonio colectivo de gran valor que se pone a disposición de vecinos y visitantes. En España el 90% del territorio es rural, pero solo el 20% de la población habita en él. La pérdida progresiva de habitantes en las últimas décadas obliga a tomar medidas para que la permanencia en el medio rural sea atractiva y tenga perspectivas de futuro. Es imprescindible reducir los desequilibrios que se han ido creando, fundamentalmente en servicios y calidad de vida, con el fin de ofrecer las mismas oportunidades que en el medio urbano. Los senderos constituyen una oportunidad tal vez única para que pequeños núcleos de población se puedan colocar en un mapa de atractivos turísticos, ofreciendo sus riquezas naturales y culturales a través de estrategias coordinadas en las que van a desempeñar un papel clave las nuevas tecnologías de la información. En el siglo XX los montañeros fueron uno de los pocos colectivos que se acercaron a poblaciones con tortuosas comunicaciones, aisladas, sin servicios y rodeadas de agrestes montañas. Y son los causantes del nacimiento del senderismo, como fenómeno deportivo en los años 70, cuando solo las federaciones de montañismo se ocupaban de señalizar senderos. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada ha ofrecido su colaboración a la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en un terreno que conoce tanto por qué los montañeros se han relacionado habitualmente con el medio rural, como por su conocimiento del senderismo en Europa y su experiencia contrastada en el diseño y señalización de itinerarios. El Consejo Asesor Científico de las Montañas de la Federación está integrado por una treintena de doctores y licenciados de diferentes ramas del saber y de diferentes comunidades autónomas que son montañeros. Una docena de ellos se han encargado de realizar el estudio Senderos Señalizados y Desarrollo Rural Sostenible. El estudio incorpora una treintena de recomendaciones que serán de utilidad para valorar si los nuevos proyectos de senderos cumplen o no objetivos de desarrollo rural. Se han analizado diez senderos de diferentes comunidades autónomas elegidos con los siguientes criterios. Tener entre 40 y 60 kilómetros de longitud. Recorrer más de diez comunidades autónomas. Durar dos jornadas con una pernoctación en el territorio. Escoger al menos uno de cada una de estas tres categorías. Vía verde, camino natural y gran recorrido. Seleccionar al menos uno de motivaciones religiosas. Otro inaugurado en los últimos cinco años y uno histórico transitado desde tiempo inmemorial. Incluir al menos uno que discurra por ámbitos insulares y otro que pertenezca a redes locales. ¿Cuáles han sido los senderos estudiados? Camí de Cabals en Islas Baleares. Camino de la Virgen en Canarias. Camino de Santiago en La Rioja y Castilla y León. Camino de Lebron, Cantabria y Castilla y León. Las Alpujarras en Andalucía. Los Oscos en Principado de Asturias. Porch de Bezeite o El Sports en Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana. Ruta de Don Quijote en Castilla-La Mancha. Vía de la Plata en Extremadura y Castilla y León. Y Vía verde en Subbética en Andalucía. Los caminos son reflejo de la historia, formas de vida y sistemas de comunicación de la población que el senderismo revaloriza evitando su desaparición y facilitando su conservación. Los senderos potencian el desarrollo rural cuando su diseño se realiza contando con la población local, se articulan en red y conectan paisajes valiosos. Una planificación adecuada que cuenta con las nuevas tecnologías, atrae senderistas, fija población, fortalece la cohesión social y coloca el territorio en el mapa. El perfil de los senderos en España ofrece una gran heterogeneidad, consecuencia de la gran diversidad geográfica y paisajística del territorio. El proceso de conversión de un camino en senderos señalizado suele unir en un proyecto común a administraciones diversas. Un mismo sendero muestra tramos de calidad diversa dependiendo del compromiso de mantenimiento de las diferentes administraciones implicadas. Si no se dispone de un producto turístico global y coordinado, las empresas y los ayuntamientos que se benefician del tránsito de senderistas no se implican en el desarrollo y mantenimiento del sendero. El sector servicios se beneficia de la promoción del senderismo, pero las empresas se ven afectadas por la estacionalidad a causa de una climatología con fuertes contrastes. A pesar de la creciente tendencia en la tematización de los senderos, suele ser insuficiente la información sobre sus hitos relevantes. Los caminos, los senderos señalizados y el senderismo son integradores, propician la cohesión social, permiten descubrir las potencialidades de los territorios y sus recursos naturales y culturales, y además pueden servir de motor económico en aquellos espacios cuyo tejido social está debilitado. La señalización de senderos tiene efectos económicos si atrae a senderistas de lugares distantes. No existe asimismo un factor único para que la señalización de un sendero tenga trascendencia socioeconómica en el entorno, sino un conjunto de elementos que coordinados producen el éxito del itinerario. S Achille. S O 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 O. Gracias por ver el video Gracias por ver el video